¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy, nuevo episodio de Pasión de Galicianes. Dejen todo lo que están haciendo porque empieza ya su telenovela favorita. Hoy, Leonardo Galicia Jr., o como lo llama el pueblo, Frionaldo Friolicia, puede cambiar de equipo. Después de ganar el Mundial, después de hacer tremenda Copa del Mundo, después de ganar competiciones europeas año tras año, salió del Liverpool, fichó por el Napoli, pero el Napoli ha sido tan grande Leonardo que se le ha quedado pequeño. ¿Llegarán ofertas? ¿No llegarán ofertas? ¿Aceptará Frionaldo Friolicia alguna oferta de España? ¿Alguna oferta de la Bundesliga? ¿Volverá la Premier? No lo sabemos todavía porque no lo hemos jugado, pero estate atento porque se viene un episodio top, top, top. Cierto, antes que nada, como siempre te digo, por favor, más del 60-70% de las personas que ven el canal no están suscritas. Tengo ganas ya de la plaquita de los 100K, yo creo que antes del final de año lo vamos a cumplir, pero si estás viendo este contenido y te gusta, apóyalo, por favor, que me ayudarías mucho, suscribiéndote, dejando tu like y comentando qué te está pareciendo. Pero si quieres participar de verdad en las decisiones, tienes que venirte acá, acá, a la plataforma morada porque lo estamos jugando en directo con un chat maravilloso, con muchísima gente que cada vez somos más y decidiendo entre todos las grandes aventuras de Leonardo Friolicia Galicia. El consejito del día de hoy es no ayudes a las personas mayores, no ayudes a las personas mayores, no ayudes a nadie. ¿Por qué? Porque ellos pueden de sobra, man, son más mayores que tú, pueden de sobra. Y les va a sentar mal que les ayudes, les va a parecer de mala educación que tú veas a una señora por la calle y que le cojas la bolsa con la comida, que se la lleves hasta casa, que la ayudes. Se va a pensar que le vas a robar y eso no se puede hacer. Si tú ves que una persona mayor lleva sus bolsitas, no se las cojas. Si tú ves que alguien necesita ayuda, es tu percepción. Esa persona no necesita ayuda, están finas, están joyas, tardan un poquito más. Bueno, tienen menos ritmo que tú. Bueno, pero por favor, no ayudes a nadie, de verdad. Sé educado y no molestes a la gente. Y EA Sports, nuevo equipo para Frionaldo, veremos. ¡Pam! Estaba a punto de empezar la Serie A, pero vosotros me habéis dicho, la mayoría en YouTube, la mayoría en Twitch, habéis dicho que no vayamos ya, que este equipo se nos queda pequeño. Así que lo que vamos a hacer de momento es tirar para adelante, simular y ver qué ofertas nos llegan. Simulación rápida. 1-2. Galicia Junior anotando en el primer partido de Liga. Fino. El Tottenham, tíos. El Manchester United, pero ya la rechazamos. Del Tottenham, la del Tottenham yo creo que la vamos a rechazar. La Premier, si vuelvo, realmente me gustaría o volver a Liverpool, que Klopp me pidiese perdón y me diese el brazalete de capitán, o un Arsenal. Creo que un Arsenal me molaría también bastante. Rechazamos la oferta del Tottenham. Selección Argentina de fútbol. Me volvieron a convocar para jugar contra China y Brasil. Normal, si les he sacado campeones del Mundial yo solito. 275.000 euros semanales en Manchester City. Se han fumado 17 millones de euros. Las hijas de Guardiola lo piden, pero serán celosas de las hijas de Klopp. Viene el Barça, chicos. Viene el Barça por nosotros. 300.000 euros semanales el FC Barcelona, pa. Es la oferta salarial más alta de la historia de Leonardo Galicia. 300.000 euros a la semana, literalmente me puedo comprar. ¿Qué me puedo comprar? Es que me puedo comprar todo lo que yo quiera. ¿Vosotros creéis que con 300.000 euros semanales, chicos, me llega para la Play 5? Lo hacemos campeón. Empieza la encuesta, chicos. Voten. Chicos, 0% ha votado que no nos vayamos al Barça. Literalmente nadie quiere que no nos vayamos al Barça. Es que nadie ha dicho que no, literalmente nadie ha dicho que no. Allí podemos superar el récord de su padre y de Leo Messi. Creo que la oferta de contrato del Barça, lo primero, es top. 300.000 euros por semana, yo creo que es una auténtica pasada de dinero. Creo que no me han pagado tanto en un mudo carrera, o por lo menos no lo recuerdo. Es historia canon. Venimos de reventarle la Supercopa de Europa al Real Madrid. Ha venido el Barça por nosotros cuando estábamos en el Liverpool dos o tres veces preguntando. Hemos ganado el Mundial. Somos de Argentina. Llevamos la 10. El Barça echa de menos a Leo Messi. Y es normal que aparezca Leonardo Galicia Jr., un pibito. Un pibito de la nada de Argentina que le recuerda a Leo Messi, que sabe que va a ser diferencial en los próximos años, que va a ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol en los próximos años. Se le ha ido Messi al PSG hace unos años, al Barça, pero no se le puede escapar ahora mismo la joya argentina actual que es Leonardo. Me parece bastante canon, la verdad, que vengan a por nosotros después de meterle tremenda padreada al Real Madrid. Chicos, Fabrizio Romano, here we go, Leonardo Galicia Jr., ficha por el FC Barcelona. Canon. Disfruten. ¡Ay, mi frío, Ronaldo, frío Licia! ¡Ay, teníamos que haber ido a Barbería! Teníamos que haber ido a Barbería Latina, tíos, para lucir ahí repiola en nuestro nuevo peinado, ¿eh? ¿Qué pasa, Xavi? ¿Cómo estás? Señora, doña, déjeme bajar ya de aquí, por favor, que me canso, que sudo. ¿Qué miras? ¿Qué miras, coño? Ponte a correr tú también, Xavi. ¿Qué pasa, cracks? Aquí estamos. ¡La 20! Bueno, me voy. Me voy del FC Barcelona, chicos. Oficialmente acabo de pedir ahora mismo oferta de traspaso. Me han dado la 20. Qué falta de respeto, ¿eh? ¡Qué falta de respeto tú que me hayan dado la 20! Primero el Getafe, chicos. Hay que destruir la liga. Lo primero, nada más llegar, personalizamos, editamos pro. Con el Barça me han dado ya la 10. Seguimos con la 20. ¿Por qué no me dan la 10? ¿Quieres guardar los cambios? No. Vamos a ver quién tiene la 10 en el Barça. Como sea Ansu frágil, se puede ir despidiendo. Madueke con la 10. Madueke, amigo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿A qué equipo me he venido? A ver, a qué equipo me he venido. 75 de media, un portero que es promesa. 69 de media, Giacomo Colombo. Nuestro mejor portero tiene 75 de media. Gabriel, 86. Lisandro Martínez, compa argentino. Pana, 88 de media, de defensa. 84, Güey, no conozco, la verdad, no conozco. 69 de media. Jules Koundé, 89. Sigue Koundé, 78, 78. Hakimi, chaval. Agraf, 87 de media, lateral derecho. Zanoli. Este pibe es muy bueno, Zanoli, ¿eh? 77. Sangaré de MCD. No conozco a nadie, la madre que me parió. Abde, sí. Marc Casado, 72 de media. Frenkie, capitán, 90 de media. Vaya pluf este FC Barcelona. Ferran Torres, por favor. Hay este Barça, chicos, el Palancas. Hay el Palancas que está arruinado. Literalmente de Jong y yo y ya. Y no hay nada más porque Dembélé, bueno, Dembélé no sé si se moverá o no. Me ha dado un poco de bajo en esta plantilla, ¿eh? Si le hacemos ganar, aunque sea, un par de títulos, yo entiendo que volverá y fichará jugadores. Como lo hizo el Liverpool, ¿eh? El Liverpool la primera temporada que estuvimos nosotros también era un poco pluf. Y luego, pa'lante. Eh, le voy a quitar el 10 al pibe este, ¿eh? Le vamos a quitar la 10 al pibe este que no le conoce nadie. Nombre de equipación. Yo creo que ya somos bastante grandes como para ser junior. Galicia, literal. Cortesito nuevo, ¿eh? Este es Samu Galicia original. Este es el padre. Así salió Samu Galicia de New Wales. No broma. Solo un poquito de barbita. Eh, celebraciones de gol. El Lululu más que nunca. Tenemos que ser ahora jugadores ultra top. Creo que estas están muy guapas. Nada, me voy a tirar con estas, ¿eh? Bombardé en el mar de Bolivia. Ya llegó el pibe de bombarde en el mar de Bolivia. Chicos, antes del debut con el Barça, se vienen dos amistosos con Argentina. El primero, China. Prime, 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 prime. ¿Qué sentido tiene el Mundial que nos hemos hecho, tíos? No tiene ningún sentido, la verdad. Creo que es top 7 sacadas de rabo en un Mundial. Empezamos ya con los palos, ¿eh? El vídeo pasado, cinco palos. Aquí, palómetro, activado en uno ya. Nos vamos por acá. Podemos llegar por acá. ¿Vale? Mareamos a este pibe. Mareamos a este pibe. Damos el pasecito por aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! Que pase más bueno era, tío. Samu, estoy en la grada. Me regalas un balón. Leandro, ni un por favor ni nada. ¿Qué son esos modales? ¡Ja! ¡A mamar, China! Vaya vaselina, ¿eh? Para los pibitos de la grada ese gol. Si eso no era gol, bueno, lo ideal habría sido pegar una hostia al balón, ¿no? Yo le he metido ahí una vaselina de puta madre. Eso no te lo hace cualquiera, crack. Bueno, pues ya está. Nada, me voy del estadio. ¡Esto es increíble! Hostia, esta celebración no la había hecho nunca, ¿eh? ¡Joder, que me pongo hasta nervioso, tíos! Se me fue hasta la conexión. ¡Joder, qué hago! ¡Soy gilipollas! Chicos, es el cumpleaños de su mamá y me pidió que fuese. Así que pido cambio y me voy ya. Duramos 25 minutos, que son muchísimos. Ya llegaréis a durar 25 minutos. 0-4, McAllister Santos también. Ya está hecho. ¿Esto simulamos? ¿Veis? Esto es lo que os decía antes de simular que tú lo juegas. Yo, por ejemplo, solo he hecho tres entrenos y ya está. Joao Pedro, TT, Douglas Luiz, Martinelli, Juelinton, Danilo, Neves, Junior, Militao, Lodi, Alisson. No es la selección de Brasil. Son los 11 hombres a los que va a humillar Leonardo. Confíen. Hubo un tsunami en Paraguay. Ya llegó hasta Bolivia. Espero que estén bien, ¿eh? ¡Ay, qué raboncita! ¿Qué pase de rabona, pibe? Corta bien Brasil, ¿eh? Arranca por la derecha el genio de fútbol mundial. Bueno, por la izquierda. Leonardo, Leonardo, Leonardo. ¿Para quién? Para nadie. Me huele a pecho friada. Ya estamos. Ya estamos con las pecho friadas. ¿Quién fue el del chat? Vanen y Duerman a ese hombre, por favor. ¡Dale! ¡Qué buena! ¡Leonardo no falla! ¡No! ¡Sí que falla! ¡No me la creo ya, por favor! ¡Dos partidos, dos palos! ¡Frionaldo Palicia! Como siempre. Ahí mi Frionaldo Palicia. Congelando hasta los palos, de verdad. Me cayó aquí, banda. Ya sabe lo que se viene. Para los pibes de la grada. Palicia por dos ya, ¿eh? Es que es increíble. El idilio que tengo yo con los palos, de verdad. Es que no lo tiene ni DJ Mario. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Enseñándole fútbol a Brasil. No pudo ser. Samu, mi PC está a menos 90 grados. Se me congela. De nada por la refrigeración Galicia. ¡Eh! ¡Pero pita la falta! ¡Sinvergüenza! ¡Si me había dado la ventaja! ¡Estamos, estamos, estamos entrando! ¡Estamos entrando! Amarilla ha militado por la entrada que me ha hecho antes. Por favor. Dime que mi tiro mágico puede solucionar esta pecho friada. ¡Sí! ¡A callar los haters! ¡El señor de la noche! ¡Uh! ¡A callar! No sé ni cómo lo hice. No sé ni cómo lo hice. Calladitos. Calladitos. Cállate, tontito. ¡Tontito! ¡Calladito! ¡Tontito! ¡A callar el señor de la noche, coño! ¡A callar el señor de la noche! ¡Tontito! ¡Tontito! ¿Qué eres, tontito? Nah, siempre confié en un capote. Ya, todo el chat ahora confiando, como siempre. Empezó a hacer un poco de calor. Ya, quítense las sudaderas, quítense los abrigos, quítense todo, chicos. Tenemos que hacer las transiciones más rápidas porque si no nos va a coger Brasil por todos los lados. ¡Vale! ¡Buena! ¡Buah! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Vamos! Con rebotito de Leonardo, ¿eh? 1-2 en el minuto 82. Y esta. Esta de acá. Para vos. Para todos los que dudaron. ¡A callar, tontitos! ¡A callar! Pase filtrado. Bueno, rebote filtrado lo llamaría yo. Cinco anuncios, no. Banda, tengo que comer. Tengo que comer. ¿Qué quieren que haga? Fútbol mate. A este pibe se lo expliqué. Bien explicado al 6, la verdad. ¡A ver, me da dos de primeras! ¡No! El pase era clarísimo para Leonardo, tíos. Espejo, mira, mira que despeje voy a pegar. ¡Pum! ¡Eh! Y me da. Eso era la segunda amarilla ya para él. ¡Oh! ¡Cárcel! ¡Cárcel ya directamente! Chicos, 1-2 a Brasil. ¿A qué suena? Chicos, debut con la chavineta. No tenemos tan mal equipo mirado así. Lo único que nos falla es un portero. Tenemos a Semen. Lechita para los amigos. Le voy a empezar a llamar Lechita. Lechita de portero. Y luego tenemos a Graf. Wey. Wey, mexicano. Le voy a llamar Wey. Y ya está. Martínez. Koundé. Vamos que es Lisandro. Lisandro. Koundé. Sangaré, que le voy a llamar Sangre. O Sangrare. Le voy a llamar Sangrare. Pablo Torre. Pablo Torre tiene mucho potencial en el medio, pero 80 creo que es insignificante. Ahora mismo De Jong, 90, que es crack. Ferran Torres para mi venta clara. Dembele para mi venta clara. Y necesitamos, si nos ponen dos extremos, top el año que viene, tenemos un tridente de locos. Mejor equipo que en el Napoli tenemos. Así que no me voy a quejar. Banda, se viene debut contra el Elche. Bueno, Tifo a Koundé. Espero que pronto me hagan Tifo a mí. Debut de Leonardo Friolicia, banda. Nos hemos quitado ya Galicia Junior porque hemos ganado un Mundial y yo creo que ya somos más grande que el Padre. Así que hablar literalmente somos Galicia. Que se ponga Galicia Padre, Galicia Senior detrás. Nosotros ahora ya somos los mejores. Banda. Debut en España. Debut en el FC Barcelona. Leonardo Friolicia ficha por un top 5 de Europa y tiene que hacer historia. Es momento de Balones de Oro. Es momento de Champions. Es momento de dejar a un lado la humildad y arrasar con los números, arrasar en estadísticas y arrasar de todas las maneras. Porque también nos vamos a llevar mucho dinero. Menos mal. Grande lechita, coño. Grande lechita. Y después de arrasar en números y de partirla en equipos grandes, tranquilos. Pasarán algunos años, pero mi objetivo sigue siendo sacar al Borussia campeón y que el Bayern sea hijo del Borussia. ¡Uy! Leonardo, ¿qué hiciste, perro? ¿Si centras? ¡Uy, qué parada, tío! ¡Uy, qué parada, tío! ¡Mano! ¡Perfecto! Este es el hijo de mi tío Paco. Mi tío Paco arbitra la Premier. Este es el hijo del tío Paco. Le llamamos Antonio. Mi primo Antonio haciendo de lo suyo. ¡Los tiro yo los penales también! Banda se viene bota de oro. Si tiro yo penales se viene bota de oro. La voy a reventar. Chicos, mi primer gol en el FC Barcelona. Y de penaldo. Tiene que ser de penaldo, de verdad. No sé cuándo lo dan al final. Ha habido gente que me ha dicho que el balón de hielo se da en octubre. Otra que en diciembre. Otra, no sé qué me ha dicho. Dembélé, hijo, tienen menos sangre de verdad que una pajita. ¡Ay, mi frío Naldo! ¡Ay, mi frío Naldo perdiendo balones, como siempre! Marcó Ferran Torres. Banda, pidan un deseo. La Copa Pistón no la hemos ganado todavía, pero igual es lo que necesitamos ya para ganar el balón de oro. Dembélé. Perfecto. Nada, mucho frío Naldo, ¿eh? Lo celebro porque soy buena onda. Cagaste. Cagaste. ¡Qué golazo, perro! ¡Qué golazo! Con la nueva afición, chicos. Los pibitos de la grada que están también por ahí. Va a vaselina, ¿eh? Mira cómo entró. Clank. Y si no llega a entrar, es penalti del portero. Literalmente me arrasó. Si no entra, es penalti. Así que me lo hubiese pelado. Lo hubiese marcado también. Pero esta, ¿qué? ¿Esto qué te parece? ¡Chimichanga! Habré perdido el exterior go. Otro palo. Lo que no pierdo son los palos, tío. Los palos no sé qué me pasa con los palos, que no los pierdo nunca. Jugamos, jugamos un poquito. Vaya pase, tú. Vaya pase acabo de dar, ¿eh? 5-0 es un poco abuso, ¿eh? Pero bueno. Chicos, primer partido de Leonardo Galicia con el FC Barcelona. Nuevo equipo. Nos damos ahí la manita con Frankie de Jong y con otro pibe que no sé quién es. Frankie de Jong y Leonardo yo creo que van a ser los pibes que van a cargar de este Barça, ¿eh? ¡Que estamos en la Champions! ¡Pah! Volvió Mr. Champions a su competición. ¡Uh! Contra Lazio, Oporto y Copenhague. Grupo de muertos el que te ha tocado. Mira, man. Cualquier grupo en el que juegue Samu Galicia, el resto de equipos son muertos. No hay distinción. No hay equipos mejores o peores. Son todos peores que yo. Creo que el Napoli está en la Champions, ¿no? Sí, el Napoli tiene que estar en la Champions porque lo clasificamos nosotros. Entonces, ¿se imaginan que jugamos contra el Napoli, nuestro anterior equipo, y ya nos revientan allá? Nos pinchan hasta las ruedas del coche. Vale, de Jong. ¿Has visto cómo me filtran los pases de Jong? ¿Bueno? De Jong. De Pelé. Vale. ¡Vale, vale, vale, vale! Hacía un año que no marcaba el Champions League. ¡Bruh! Volvió Mr. Champions League. Volvió el Señor de la Noche. Volvió Lord of the Night. Volvió tu papá de comprar tabaco. Aquí estoy. Aquí, me asocio. Te la doy por acá, pibe. Vengo por aquí. Me voy por el medio. Vienen por acá. Ferran Torres. Dos goles de Ferran Torres en los dos partidos. Se ha bugueado Ferran Torres. Ha marcado dos goles. Me entraron fuerte ahí, eh. ¡Desde fuera del área! ¡Aaah! Lord of the Night. ¡Uh! No sé qué he hecho. Creo que estoy haciendo esto, banda. Creo que estoy haciendo esto, eh. Ojo. Qué pasecito para Ferran, eh. Te duro por aquí. ¿Qué? ¡Qué abusador! ¡Eres un abusador! ¡Abusador Leonardo! Dios, necesito ver esto repetido, eh. Por favor. ¡Es un diablo! ¡Es un perro salvaje! ¡Es un toro! Puskas. Puskas. Esto es Puskas. Ya está. Bueno. Gol del Lazio. Celebra, celebra el gol, payaso. Que vas perdiendo 4-1. Claro. Qué buena la parece esta, eh. Toma, pibe. Hazlo tú, que a mí me da vergüenza. Otra asistencia. Este año tiene que ser el del balón de hielo. Otra asistencia. Podría haber marcado yo, podría haber marcado yo. Pero quiero asistir también. Final de partido, 5-1. Descanse en paz. Resting pitch. La, eh. Resting pitch. Resting pitch. Y primer hack-trick de Ronaldo. Con el FC Barcelona. No, le metimos a Elche también tremenda goleada. Pero por fin el hombre de la noche. Por fin el señor de la noche vuelve a hacer un hack-trick en Europa, chicos. En Europa Champions. No Europa League. Europa de mayores. Ay, mi Frionaldo Friolicia jugando contra el Cholo Simeone. ¿Cómo vamos de posiciones? Vamos sextos, eh. Estamos un poquito en la mierda. Hay que levantar esto. Primera vez que jugamos... Bueno, primera vez que jugamos en todos los estadios de España. Contra el Atleti no hemos jugado nunca. Está Isaac en el Atlético de Madrid. Fichajón de delantero, eh. Sí, antes de jugar en la Real Sociedad. Lo fichó el Newcastle. Está en la Premier actualmente, eh. Para los pibes de la grada, antes que nada. Y ya nos ponemos en modo diablo. Toma, Dembélé. Corre con tus 97 de aceleración. Skipper va, 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 va. Casi. Esta es la caca, eh. Pero ¿cómo va a ganar el Atlético de Madrid? Ninguna Copa de Europa. Si tienen a la caca, tío. ¿Cómo la van a ganar? Por favor. No es serio este equipo. Buena. Buena, Pa. Buena. Buena. Joder. No se comen ni un amague dentro, eh. Hostia, cómo corren los del Atleti, eh. Son perrazos, son perrazos, son perrazos. Pero más corro yo que soy el diablo. El señor de la noche. Se está poniendo crudo este partido, eh. Este partido está bonito. Está muy igualado. ¿Qué te parece lo de la fichada de tus jugadores? Pues hace unos años, ¿qué fue? En 2015, 2016 también. Se puso de modo la liga china. No se acuerdan. La verdad es que ese fue Jackson Martínez también que acaba de fichar por el Atlético de Madrid. Yo creo que en Arabia va a pasar lo mismo, eh. Que ha pegado ahora como el boom. Y luego al final los jugadores dirán que, que vergas hago aquí. Toma. Yo creo que va a pasar eso. Y este gol dedicado a toda la gente que no se va a Arabia. ¡Plululul! Toma. Otra asistencia, tíos. No sé cuántas asistencias llevo. Grande Ferran, eh. Buen desmarque de Ferran, todo hay que decirlo. Miras del Barça. Literalmente acabo de llegar. 1-3. ¿Cómo? ¿Es aburrido el modo portero? Real que no lo jugué nunca el modo portero, eh. ¿Está mal hecho el modo portero? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que falla del modo portero? ¿Está el tipo en el Villarreal? Ay, no. Se lesionó Álvarez. ¿Quién es este Álvarez? ¡Es Julián Álvarez! Julián Álvarez en el Villarreal. Lo acaba de lesionar De Jong. Le voy a... Por la del Mundial que le hicimos a Holanda. Si le meto al Dibu lo celebro. ¿O no lo celebro? Ya estamos. Ya estamos con el Dibu truco. De Jong, toma. Ferran Torres ha marcado en todos los partidos que estamos jugando con él. Se budeó. Menos mal. Prefiero que se vaya afuera que le dé al palo. Qué buen pase. ¡Ay, no! ¡No! Palo, pibes de la grada que han venido a esta Villarreal. ¿Me he lesionado? ¿O no fue nada? ¿Quién fue? Tarjeta roja. ¿Pero qué me ha hecho? ¿Qué me hizo este perro? No lo vi. ¡No! ¡Qué tremendo convicto! ¡Qué tremendo convicto! ¡Este perro! Ojalá lo revienten en la cárcel. Para los pibes de la grada, dos. Buena. ¡Fribu! No me la pare, Fribu. Lo siento, Fribu. Lo siento, hermano. Pero así es el fútbol champán. ¡Pum! Desmayado. Nah, voy a pedir cambio ya. Voy a pedir cambio. No le puedo meterme a goles al Dibu. Espana. 0-4. ¡Que va Pichichi la caca! Es que no me lo creo. Vini después. No, estamos con cinco goles en tres partidos. Estoy a uno. Estoy a uno de Vini, de... Bancara. ¿Cómo es Bancara? ¿Cómo se pronuncia el del Elche? De Vini de Lukaku. La caca. La caca Pichichi. La caca Pichichi, tío. La caca Pichichi. Y Kubo en Sevilla. No me la creo. La caca es mejor que Samu. La caca es mejor que Leonardo Galicia ahora mismo. Esto no puede ser. ¿Y de asistencias? Dos asistencias. Hostia, de Embele. ¿Has dado seis asistencias? Puede que de esas seis hayan sido cinco a mí. Puede ser. Contra el Rayo, yo creo que... Mira. Simulación rápida, tío. Simulación rápida contra el Rayo. Jugamos en casa sin ningún problema. 2-1. Pablo Torre Turán. Bueno, no marcamos, pero ganamos. Que es lo importante. Ahora, entrenamos. Y volvemos a la Champions League contra el Copenhague. La Champions... Es que, tío. La Champions... Tengo que ganar esta Champions. Porque ya sí que sí me tienen que ganar... Ya sí que sí me tienen que dar el balón de hielo dos años seguidos. Si gano todo. La liga y tal. Bueno, me la trae un poco más al Pairo. Pero la Champions la quiero ganar otra vez. De hecho, mi intención es meterle rápido gol a estos perros. Y en cuanto me meta... En cuanto meta gol a estos perros... Yo creo que pediré cambio. Es fuera de juego, pero es muy bueno. Fuera de juego. Es que no le he querido ni terminar porque sabía que era fuera de juego. Buenísima, tío. ¿Se lo puedo explicar por aquí? Sí. Joder, qué parada, tío. A tomar por culo. Desde fuera del área. Suéltelme. Suéltelme, coño. Al resultado. Marco Galicia. 1-3. Ferran y Dembélé. Los tres de arriba. Así también... Lo prefieren también un poquito así. Porque vamos más rápido, tío. Año tras año. Que no estar jugando todo, 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 todo. Y luego vuelves a jugar todo otra vez. Vale. Seguimos convocados con Argentina. Canadá y Australia. Perfecto. Dos siguientes víctimas. Juego partido. Simplemente. Simplemente. El mejor jugador de la historia del fútbol. Esto es el número de veces que una mujer te ha llamado. Esa es la nueva celebración ahora. Abuso. 1-6. Galicia, Galicia. Hacklick de Galicia. Esto es un abuso. Volvimos con la selección otra vez. Volvimos con la selección. Vamos a entrenar. No, ya tenemos entrenado Scaloni. Dispara dos veces a portería. Tres. Potenciado. El césped está un poquito como lo de la Azteca, ¿no? Como los altavoces del sistema de altavoces que tenía la Azteca en aquel mundial. El mundial de México, puede ser. Definitiva, Pai. Activada en manos también, que ayuda. Hace mucho frío. ¿Pero frío de qué? Si literalmente jugamos contra Canará y llevamos 12 minutos jugados. Que venimos de ganar un mundial, señores. Una polla. Una polla que he tirado de Rabona. Si llego a marcar este gol, se lo juro que aquí termina la carrera de Leonardo. Me voy del fútbol, ¿eh? Si llego a marcar esto, se lo juro que cierro, ¿eh? Cierro y hasta aquí la carrera de Leonardo. Ya está. No tendría que demostrar nada más. Me la pela. Me la pela, tíos. Es que somos muy superiores al resto. Somos muy superiores al resto. Contra Australia, paso. No quiero ser abusador de canguros. No puedo. 1-2, González-González. Y Galicia falló un penal. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Leonardo Pichichi. Ahora estamos donde queremos. ¡Volvió la Champions, pibes! Contra el Porto. En dos meses, balón de hielo. Eso espero. Vamos primeros, ¿no? Vamos de chill. Yo creo que lo vamos a simular esto, ¿no? Estamos de chill. Joyísima. Dembélé y Galicia. Tenemos que seguir siendo titulares en la chavineta. Hostia, claro. Es que... Claro, Vini, por ejemplo, ha jugado 10 partidos y lleva 8 goles. Yo llevo solo 6 porque me he perdido los dos primeros. Porque estaba en el Napoli y yo las dos primeras jornadas. Y la Supercopa, la Supercopa que la jugamos contra el Atlético de Madrid. Banda, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿eh? Porque el siguiente episodio va a ser, sobre todo, de quitarnos la mayor parte de la temporada. O incluso terminarla. Iremos un poquito más rápido simulándola. Hay que ver el Balón de Oro. El próximo episodio va a ser el del Balón de Oro, yo creo. Así que lo vamos a ir dejando por aquí. A ver, por favor, si en el próximo capítulo le damos un baloncito de oro a Leonardo, ¿eh? A ver el derbi. ¿Cuándo es el derbi contra el Real Madrid? Ya lo jugaron las primeras jornadas, tío. Lo jugaron sin mí. Se me cuidan. Adiós, chicos. Un besito. Sean buenos. Chao, 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 chao.